Madre Cristo Señor, estamos muy contentos y ganas a la memoria del Señor. Quiero decirles que entre los síntomas preciosos que contribuyen el cenario de Suprema Alabanza, el número 360 del cenario se titula Omnipotente Dios y este himno habla precisamente de algunos de los muchos atributos que tiene Dios, entre ellos que es Omnipotente, todos los muertos, es Omnipresente porque está aquí y está en todas las partes. Es Omnipresente porque lo sentimos y porque Él sabe todo lo que nosotros sentimos de Él. Lo vamos a cantar. Yo quisiera que estos signos que yo les he venido enseñando queden grabados en su mente, en su corazón. Los sigan cantando de tal manera que se les queden en su mente. El himnario tiene más de 600 signos que costó mucho trabajo la recopilación para que se hiciera el himnario. Yo me investigué aquello y colaboré con el que hizo el himnario, que fue el hermano Maclorio Gatiola. Yo quisiera que a ustedes se les quedaron tan grabados como su servidor, que son más de 600 signos y yo los aprendí de memoria. Los puedo cantar sin ver el himnario, son himnos, me hicieron recrear en los brazos del Señor. Entonces, yo lo encontré y me siguen sirviendo de inspiración. Que mis hijas contesten, que yo todo lo envíe al lado del Señor. Están en mi casa, en los quehaceres, en lo que estoy haciendo, me encanta alabar a Dios. Y yo creo que es una bendición muy grande que todos ustedes debieran tener esa intención. Hay gente que se levanta cantando canciones mundanas, que no tienen nada que nos abriente. Pero los himnos que tienen nuestro himnario son inspiración del Espíritu Santo. Y nos robustecen, nos alegran, nos levantan, nos consuenan, nos hacen todo lo que necesitamos como un reino de Dios. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor y ojalá que lo aprendan. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Vamos a cantarlo para no la gloria del Señor. Y le existí y lezieh Toda esta desgracia Toda esta desgracia Toda esta desgracia Toda esta desgracia Pues siempre, pues siempre me olvido, que nada me lo daste, que sea tu amor. Por eso nos lo creo, que nada me lo daste, que nada me lo daste. 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 Ya está usted de enlamar. Cuando a una persona. Hace un estruendo de demanderlo. Y saber que en ese excluendo, en ese ruido, está la presencia de Dios en la zona, como dice el reino, y también Dios está en la quietud, en el silencio, en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Este Dios a quien estamos alabando está en todas las manos. ¡Aplausos! Dios, hazme maravilloso que es al que estamos adorando. Y yo les ruego que se pongan de pie, vamos a cantar la última estroja y el coro. Y si de veras usted cree que Dios está en todas partes y en particular en usted mismo, no, 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 no. Porque en mi vida Dios está con nosotros, a mi Señor. A veces cuando pienso, en gran mundo tan feliz, levanto a mi canción. A veces cuando pienso, en gran mundo tan feliz, levanto a mi canción. A veces cuando pienso, en gran mundo tan feliz, levanto a mi canción. A veces cuando pienso, en gran mundo tan feliz, levanto a mi canción. A veces cuando pienso, en gran mundo tan feliz, levanto a mi canción. A veces cuando pienso, en gran mundo tan feliz, levanto a mi canción. A veces cuando pienso, en gran mundo tan feliz, levanto a mi canción. En gran mundo tan feliz, levanto a mi canción. En gran mundo tan feliz, levanto a mi canción.